Te invitamos a que estés con nosotros para que profundicemos todo lo que implica el límite de endeudamiento. Patriotas. Mientras el Congreso lucha sobre cómo evitar que la nación entre en mora en el pago de su deuda antes de la fecha límite que se avecina, los estadounidenses están obteniendo información básica sobre el límite de endeudamiento del país. Esta semana, el Departamento del Tesoro advirtió que podría quedarse sin medidas extraordinarias para evitar un incumplimiento federal tan pronto como el primero de junio. Si Estados Unidos se queda sin efectivo para pagar sus cuentas, los expertos temen que la economía global y el sistema financiero puedan enfrentar una catástrofe. Aquí hay amigos, 10 preguntas y respuestas sobre el límite de la deuda, que está en juego y que está haciendo Washington al respecto. Ponte cómodo y disfrute de esta noticia. ¿Cuál es el techo de la deuda? El límite de la deuda, también conocido como techo de la deuda o límite de endeudamiento del país, es un tope sobre la cantidad de dinero que el Tesoro puede deber para cubrir las facturas del país. Elevar o suspender el límite de endeudamiento no autoriza nuevos gastos. Hacerlo simplemente le permite al gobierno seguir pidiendo dinero prestado para pagar los gastos que ya fueron aprobados por el Congreso y la Casa Blanca. ¿Qué tan alto es el techo de la deuda? El techo de la deuda se elevó por última vez a aproximadamente 31,4 billones a fines de 2021 después de un tumultuoso enfrentamiento entre la Casa Blanca y los republicanos del Senado. La deuda nacional alcanzó ese umbral en enero, lo que llevó al Tesoro a tomar medidas de emergencia para ganar tiempo para la acción del Congreso. Esas medidas implican suspender las inversiones de ciertos fondos que cuentan contra el límite de deuda, explicó el departamento en ese momento. Los republicanos de la Cámara presentaron un proyecto de ley, la Ley de Límite, Ahorro y Crecimiento de 2023, el mes pasado que aumentaría el límite de la deuda en 1,5 billones o hasta marzo de 2024, lo que ocurra primero. Pero adjuntan una serie de propuestas de gastos partidistas al plan que la mayoría de los demócratas no apoyarán. ¿Qué sucede si Estados Unidos no paga su deuda? Los expertos y los legisladores han advertido sobre los efectos desastrosos para la economía si el gobierno federal no paga. Si bien los expertos esperan que la nación experimente una recesión en algún momento a finales de este año, advierten que un incumplimiento federal probablemente aceleraría ese cronograma, lo que aumentaría la amenaza de una desaceleración drástica. Afectaría los préstamos y préstamos y los mercados financieros, dijo Adahel el profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Mark Gordler, y agregó que la combinación de menos préstamos y menos gastos desencadenaría una recesión. La nación probablemente también vería tasas de interés más altas en su deuda en caso de incumplimiento, ya que Estados Unidos sería visto como un prestatario menos confiable. Un mayor endeudamiento no desaceleraría la economía y dificultaría que Estados Unidos superara una posible recesión. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, se consideran actualmente entre los activos más seguros del mundo, lo que otorga al gobierno una reputación como prestatario confiable en el escenario mundial. Esa posición le permite al gobierno pedir prestado más dinero para cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Por qué Estados Unidos tiene un techo de deuda? El techo de la deuda se creó a través de la Ley de Bonos de la Segunda Libertad de 1917, que otorgó al Departamento del Tesoro la autoridad para emitir bonos y pedir dinero prestado para financiar los gastos aprobados por el Congreso y el Presidente, según un informe de 2015 del CRS. Antes de la Ley de Bonos de la Segunda Libertad, el Departamento del Tesoro solo podía pedir dinero prestado y emitir bonos de acuerdo con instrucciones específicas del Congreso. A medida que el tamaño de la economía y el presupuesto federal de Estados Unidos se dispararon durante la Primera Guerra Mundial, los legisladores no pudieron mantenerse al día con el volumen y la complejidad del gasto federal. Para mantener bajo control las finanzas de la nación, la Ley de Bonos de la Segunda Libertad impuso un límite a la cantidad de deuda que el Tesoro podía asumir para financiar los gastos, creando así el límite de la deuda. En los años siguientes, se realizaron cambios para permitirle al Tesoro más flexibilidad en la gestión de la deuda y permitir la modernización del financiamiento federal, señaló CRS. ¿Cuántas veces se ha elevado el techo de la deuda? Los legisladores patriotas han actuado para elevar permanentemente, extender temporalmente o revisar la definición del límite de deuda en 78 ocasiones diferentes en los últimos 63 años, dice el Departamento del Tesoro. 49 de esos casos ocurrieron bajo administraciones republicanas y 29 ocurrieron bajo administraciones demócratas. ¿Estados Unidos ha incumplido alguna vez su deuda? Amigos, un incumplimiento deliberado por parte del Congreso no tendría precedentes en la historia reciente, dicen los expertos. Existe un debate sobre si la nación experimentó técnicamente un breve incumplimiento en 1979, luego de que el gobierno federal no hiciera algunos pagos a los inversores. El incidente se atribuyó a problemas técnicos en ese momento, pero no sin algunos costos adicionales, según mostró la investigación en los años siguientes. Debido a graves dificultades técnicas, el gobierno de Estados Unidos no pudo reembolsar a los inversores en letras del tesoro desde fines de abril hasta principios de mayo de 1979. Este incidente provocó un aumento de 60 puntos básicos en las tasas de las letras del tesoro en la ocurrencia inicial. Del incumplimiento, escribieron los profesores de finanzas Terry L. Sidney y Richard DeMarquez en su artículo de 1989, el día que Estados Unidos dejó de pagar las letras del tesoro. El incumplimiento aparentemente advirtió a los inversionistas que las emisiones del tesoro no estaban completamente libres de riesgo, también escribieron. ¿Qué sucede con los pagos del seguro social y otros beneficios si los Estados Unidos incumplen? Los expertos advierten que cualquiera que confíe en un cheque del gobierno podría ser un problema si la nación incumple. En un artículo reciente, Wandi Edelberg y Luis Sheena, investigadoras principales de Brookings Institution, dijeron que los beneficiarios, las agencias y los contratistas del seguro social podrían sufrir retrasos en sus pagos si Estados Unidos se queda sin efectivo. Si bien las agencias federales aún tendrían autoridad legal, proporcionada por el Congreso, para obligar fondos, advierten que los trabajadores federales también podrían tener que preocuparse por los cheques de pago retrasados. El tesoro aún estaría obligado a pagar a los trabajadores federales si los Estados Unidos incumplen, pero los expertos dicen que es posible que no puedan hacerlo hasta que se eleve el límite de la deuda. ¿Qué sucede con mis inversiones si Estados Unidos entra en mora? Un incumplimiento federal probablemente causaría un colapso en los mercados financieros a medida que billones de dólares en bonos del tesoro de Estados Unidos, un eje del sistema financiero mundial, se desplomaran en valor. Adelbeck le dijo a The Hill en una entrevista que el mercado de valores podría entrar en caída libre si Estados Unidos, incumple, con empresas que despiden trabajadores en masa porque ahora están preocupados por cómo se verá la economía en los próximos años. Incluso la política arriesgada que vimos en 2011 impuso costos a la economía. Durante esa crisis, la confianza del consumidor y el mercado de valores se desplomaron. También perjudicó la reputación internacional de Estados Unidos, dijo John Buell, investigador del Urban Institute. Una repetición de eso, y mucho menos un incumplimiento real, haría que el intento de la frat de un aterrizaje suave fuera mucho más difícil, dijo Buell. ¿Qué está haciendo Washington para abordar el límite de la deuda? Los republicanos se están alineando detrás del proyecto de ley del Partido Republicano de la Cámara, que han calificado como un buen punto de partida en las conversaciones bipartidistas sobre el límite de la deuda. Pero los demócratas, que se oponen a vincular cualquier recorte de gastos con el aumento del límite de la deuda, se han manifestado en una fuerte oposición al plan. Los republicanos de la Cámara han propuesto limitar el gasto público a los niveles del año fiscal 2022 y limitar el crecimiento del gasto al 1% cada año durante la próxima década. Otras propuestas presentadas en el proyecto de ley impondrían requisitos de trabajo más estrictos para programas como Mareké y el programa de asistencia nutricional suplementaria. Pondrían fin a las acciones populares de préstamos estudiantiles implementadas bajo la administración de Biden y apuntarían a partes de un proyecto de ley económico emblemático aprobado por los demócratas el año pasado, sin apoyo republicano. En cambio, los demócratas han presionado para aumentar el límite de la deuda en un proyecto de ley limpio sin condiciones después de que los republicanos aprobaran tres aumentos del límite de la deuda bajo el expresidente Trump sin reducir la deuda. Pero los republicanos han trazado líneas rojas contra el aumento del límite sin reformas fiscales. Los miembros esperan más información sobre los próximos pasos luego de la reunión programada de Biden con el presidente Kevin McCarthy y otros líderes del Congreso el 9 de mayo. ¿Cuánto más subirá el límite de la deuda? La deuda nacional sujeta al límite de endeudamiento está en camino de alcanzar potencialmente los 52 billones en 2033, según un informe de febrero de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La CBO también proyectó que el déficit del presupuesto federal alcanzaría los 1,4 billones de dólares en el año fiscal 2023 y advirtió que los futuros déficits anuales promediarían los 2 billones de dólares durante aproximadamente la próxima década. Los republicanos y los demócratas han ofrecido ideas sobre cómo abordar los déficits de la nación, pero ambas partes han estado muy alejadas en sus enfoques. Los republicanos han presionado por aumentos en el gasto de defensa con fuertes reducciones en el gasto no relacionado con la defensa para hacer frente a futuros déficits. En cambio, los demócratas han presionado por aumentos de impuestos a los ricos para generar más ingresos que se destinen a la reducción del déficit y ayuden a cubrir los aumentos del gasto no relacionado con la defensa. Esperamos que haya sido de tu interés este reporte informativo. Te enviamos un abrazo y que Dios te bendiga siempre patriota a ti y familia.